¿Cuáles serían las consecuencias del síndrome metabólico o síndrome X? Ya hemos hablado de que esa vida caótica o mal llevada en cuanto a los comportamientos nutricionales, la falta de deporte, falta de sueño, de mala gestión de emociones, etc., puede dar lugar al síndrome metabólico, que los receptores celulares a la insulina cada vez vayan estando más alterados y que el organismo cada vez tenga que liberar a nivel del páncreas más insulina para intentar transportar ese azúcar dentro de la célula. Entonces, de forma que el organismo cada vez va liberando más insulina y en ayunas, cuando realizamos una analítica, la persona va teniendo una insulina en ayunas cada vez más elevada. La consecuencia es que una persona de repente llega a una analítica con 40, con 40 y tantos años, o incluso lo que ya os vuelvo a decir, con 20 años, como estoy viendo en la consulta, y tienes el azúcar en 105, 110, el médico te dice que te controles un poquito porque los niveles de azúcar no son muy altos, pero ya están empezando a elevarse. Ese no son muy altos, ya es muy significativo, porque significa que el organismo, a pesar de tener que estar liberando mucha insulina, ya no es capaz de controlar el azúcar en ayunas, y el organismo ya se está acercando a una diabetes tipo 2, que no es como la 1, la diabetes tipo 1 es un fallo autoinmune donde el páncreas deja de liberar insulina y el azúcar se nos dispara. A niveles de 300, 400, una diabetes tipo 2 es la consecuencia final de un fallo metabólico, del síndrome metabólico, donde el páncreas cada vez va liberando más insulina hasta que no se puede gestionar los niveles de azúcar, y en ayunas, evidentemente, empiezan a ir aumentando. La consecuencia es que si miramos una analítica, si una persona normal que gestiona bien los hidratos de carbono y su páncreas funciona bien va a tener un nivel de insulina en ayunas de 5, de 6, pues ya empieza a tener un nivel de 11, de 12, de 15, de 18, en el peor de los casos, 20 y tantos, lo cual indicaría que ya la persona está a punto, o ya está literalmente en una diabetes tipo 2, con todas las consecuencias metabólicas y cardiovasculares que tiene esta persona. Las consecuencias de que esta insulina esté alta, en primer lugar, son esa subida de azúcar en ayunas, y en segundo lugar, que el organismo no puede quemar grasa. Toda insulina alta en el plasma sanguíneo, en nuestro organismo, va a condicionar que todos los recursos bioquímicos y hormonales que tenemos en nuestro organismo para quemar grasa estén limitados. El adipocito va a impedir la rotura de los triglicéridos acumulados, la mitocondria va a ser menos efectiva para quemar los ácidos grasos y obtener ATP a partir de esos ácidos grasos, etc. Entonces, cuando esa insulina empieza a elevarse, se empiezan a producir además determinadas alteraciones hormonales. En primer lugar, la hormona de crecimiento deja de liberarse. La hormona de crecimiento compite a nivel de su liberación y de los receptores finales donde se une junto a la insulina. Si la insulina está alta, el organismo deja de liberar la hormona de crecimiento. Fijaos lo importante que es la hormona de crecimiento liberada por la hipófisis en el ser humano, tanto para el rendimiento deportivo, para la recuperación de lesiones, para tener un sistema inmunológico alto, para la producción de colágeno, producción de hipertrofia muscular, recuperación de lesiones, aumento en la quema de grasas y la eliminación de los depósitos centrales de esa grasa, retención de líquidos, etc. Pues cada vez que aumentamos los niveles de insulina en nuestra sangre, generamos una competencia contra la hormona de crecimiento y esta deja de liberarse por la hipófisis. Cuando la insulina está alta, también la conversión que tenemos a nivel de nuestra glándula tiroidea de la T4 a la T3, la glándula tiroides libera principalmente hormona tiroidea T4 y en la sangre se transforma en T3. La insulina rompe ese paso, de forma que cada vez que tenemos oleadas de insulina en nuestro organismo, se va también ralentizando cada vez más el metabolismo, porque nuestros niveles hormonales de T3, que es la fracción activa de la tiroides, que nos permite quemar grasa, estar activos, mantener bien los niveles también de azúcar, de colesterol, etc., mantener un sistema cognitivo y que nuestro sistema nervioso trabaje bien. Todo eso empieza a declinar cuando la insulina está alta y la tiroides empieza a funcionar peor. La insulina alta también va a tener una consecuencia muy importante a nivel de nuestro sistema hormonal, que es que las glándulas sexuales, el testículo en el caso del hombre y los ovarios en el caso de la mujer, dejen de trabajar. Esto nos puede explicar cómo hay muchísimas mujeres con obesidad central, que toman mucho carbohidrato, mucho azúcar y se les para la regla. Se les para la regla porque todo el eje del hipotálamo, la hipófisis, el ovario, deja de fabricar hormonas, las gonadotropinas, que son las hormonas que informan al ovario para que libere progesterona y estrógeno, se para. Y esa mujer puede tener una regla más caótica de 30, de 35 días o demasiado corta, puede empezar a tener quistes, puede tener menstruaciones excesivamente dolorosas, en el caso del hombre el testículo puede empezar a dejar de trabajar y dejar de producir tanto espermatozoides como testosterona, la líbido tanto en el hombre como en la mujer puede irse al traste y las consecuencias evidentemente a nivel deportivo son catastróficas porque la capacidad de recuperarte muscularmente, si los niveles de testosterona o estrógeno o progesterona en la mujer están por los suelos, no vamos a poder adaptarnos a todo el rendimiento deportivo que queremos hacer. Fijaos muchas veces cómo intentamos cualquier alteración hormonal, mejorarla con una determinada hormona, un determinado suplemento y la consecuencia puede estar en función de cómo nosotros estamos comiendo y en función de esos niveles de insulina que estén altos desde el principio. Otra de las consecuencias que tendríamos son las alteraciones del sistema inmunológico. Insulina alta es equivalente a inflamación. A nivel médico hay un término denominado inflamación de bajo grado. Significa que es una inflamación donde la persona en principio no tiene síntomas pero que poco a poco están generando alteraciones a nivel de articulaciones, a nivel del sistema inmunológico, a nivel hepático, a nivel de todas las glándulas. Se está generando una inflamación de bajo grado porque no es evidente, como una inflamación cuando a alguien se le hincha un tejido o como cuando hay una inflamación demasiado evidente a nivel del hígado, etc. Pero hay una inflamación de bajo grado que nos está generando que cada vez nos cueste más recuperarnos de los estragos deportivos, que cada vez necesitamos dormir más, que nuestras hormonas estén alteradas, que cada vez estemos peor de nuestro sistema nervioso y emocional y eso está totalmente vinculado a la elevación de la insulina. Y en último grado, algo muy importante y que cada vez existen más estudios que confirman que la elevación y el mantenimiento de altas concentraciones de insulina en sangre puede condicionar la formación de quistes, tumores benignos y en el peor de los casos tumores malignos. ¿Por qué? Quiero que entendáis que la hormona más anabólica que existe en nuestro organismo es la insulina. La insulina favorece la expresión de una ruta metabólica denominada emetor que todos los que están familiarizados con la hipertrofia, con el culturismo, con la búsqueda de la fabricación de masa muscular saben perfectamente de lo que estoy hablando. En el organismo existen dos rutas metabólicas. La MPK, que es la destinada a la aceleración metabólica, a la autofagia, a la rotura de la grasa, de estructuras proteicas. Y luego existe otra ruta metabólica que es la llamada emetor, que es la destinada a la fabricación de proteínas, a la hiperplasia, a la nueva construcción de estructuras. Si yo tengo receptores en mi membrana celular vinculados a la activación de la emetor y constantemente están siendo inundados por la insulina, esa célula va a empezar a construir sin parar las 24 horas del día proteínas. Va a llegar un momento donde se va a duplicar, va a crecer y va a fabricar otras células a partir de sí misma, porque está siendo informada por la insulina, que es una hormona anabólica, de que empieza a producir proteínas y que se sobreexprese. Si se sobreexpresa se pueden producir quistes. Esta es una de las causas por las que el ovario poliquístico de las mujeres está totalmente vinculado a la hiperproducción de insulina. Casi todas las mujeres con ovario poliquístico, y hay actualmente muchísimas mujeres, hasta un 20-25% de las mujeres en edad fértil tienen un ovario poliquístico caracterizado porque en la capa luteínica, que es una capa externa que existe en el ovario, se producen quistes que a su vez producen testosterona. Eso da lugar a irsutismo, eso da lugar a excesivo vello a lo largo del cuerpo, caída capilar, granitos, excesiva retención de líquido. Son mujeres con alteraciones ováricas con mucha dificultad a la hora de generar fertilidad y poder quedarse embarazadas, y a esas mujeres se les suele dar anticonceptivo. ¿Por qué? Para intentar bajar el nivel de andrógeno, de testosterona en su sangre, e intentar mantener con el anticonceptivo un correcto nivel de estrógenos. Pero la causa no se está abordando. ¿La causa cómo se puede abordar? Bajando los niveles de insulina. Por eso, otra línea ahora de acción a nivel médica es la lieta, bajar el índice glucémico de los alimentos que se consumen, tomar ácido alzolipoico, tomar cromo, que mejora la sensibilidad a la insulina, e incluso realizar un abordaje terapéutico con metformina para bajar los niveles de insulina. Es un fármaco que se da a los pacientes con diabetes tipo 2. Esto sería el mejor de los casos, que por culpa o como consecuencia de una elevación de la insulina se producirán quistes. Pero en el peor de los casos, existe muchísima documentación y muchos estudios que demuestran cómo pacientes que han tenido insulina a lo largo de toda su vida muy elevada han llegado a producir tumores benignos o malignos, donde se encuentra una sobreexpresión de los receptores de la insulina o de la IGC-1, que se encuentra muy vinculada también a la insulina. ¡Gracias!